Toda tu vida te has preocupado por ser el mejor, por ser exitoso. Has alcanzado la mayoría de tus metas. Sin embargo, te sientes seguro. Te sientes seguro. De todas tus satisfacciones, la más importante es tu familia. En IBN Industrias Militares, hemos dedicado nuestra vida a proteger la tuya. A brindarte paz mental. Para cumplir esta misión, desarrollamos la tecnología más avanzada en blindaje que asegura tu futuro y el de tus seres queridos. Nuestra razón de ser, que siempre estés un paso adelante contra cualquier adversidad. IBN Industrias Militares. Protegemos lo más importante.